Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre 5 pros que tiene armar una partida a largo plazo con un solo club. Esta idea surgió en gran parte por el podcast que grabamos con Fer y Asier de Territorio Football Manager. Voy a dejar el link abajo en la descripción porque va a salir tanto en Spotify como en YouTube en un canal nuevo que se hicieron ellos y bueno, quiero dejárselos ahí para que vayan a suscribirse. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre 5 cosas a favor que tiene armarse una partida a largo plazo con un solo club. Quiero arrancar mostrándoles que estamos en 2030, pasamos muchas temporadas y como siempre digo, esto es mi opinión, no son verdades absolutas, así que ustedes pueden sentir que haya algo con lo que no estén de acuerdo o que falte, así que si notan algo que falta de armarse una partida a largo plazo la pueden poner ahí en los comentarios. La primera cosa que veo a favor y es centrarse en las instalaciones del club. Acá en Argentina muchos equipos no tienen buenas instalaciones del club. Y uno a medida de que va ganando campeonatos, va vendiendo jugadores, puede mejorar estas instalaciones. Para eso vamos a ir a información del club, instalaciones y vemos que Huracán tiene instalaciones de entrenamiento magníficas del primer equipo y espléndidas instalaciones de juveniles. Esto es algo que no vas a poder hacerlo en las primeras temporadas. De hecho, es normal que en Argentina todos los meses vayas a pérdida y justamente tu presidente no va a querer mejorar las instalaciones, sino que va a intentar llegar a pagar los sueldos de los jugadores y de los preparadores. Entonces a medida que vos vas avanzando, vas logrando objetivos tanto de liga como vendiendo jugadores, te podés armar un buen colchón de dinero para mejorar estas instalaciones de entrenamiento. Y obviamente esto va de la mano con mejorar a tus juveniles. Pero fíjense que en Argentina no todos tienen buenas instalaciones de entrenamiento. Independiente tiene buenas instalaciones. Independiente de Rivadavia tiene instalaciones de juveniles por debajo de la media. Newsy tiene muy buenas instalaciones de juveniles y buenas instalaciones de entrenamiento del primer equipo. Platense tiene instalaciones juveniles adecuadas. Racing tiene instalaciones de juveniles normales. Y así son la gran mayoría de los equipos. Obviamente a River y Boca sí tienen grandes instalaciones. Pero bueno, después está Rosario Central, por ejemplo, que tiene instalaciones de juveniles por debajo de la media. Y eso influye un montón. Los juveniles suelen ir mejorando bastante cuando tienen esto y sobre todo cuando tienen buenos preparadores. Así que eso es algo que podés armar cuando tenés una partida a largo plazo. Imagino que si vas cambiando de equipo cada 2x3 quizás no es algo en lo que te centres o a lo que no le des importancia. Pero si vas a armar una partida a largo plazo creo que sí está bueno poder desarrollar las instalaciones del equipo para que salgan buenos juveniles. Y para que también se puedan entrenar en buenas condiciones. Como segundo aspecto a favor vamos a hablar de la economía del club. Algo había mencionado antes y también hay un video aparte que es uno de los más vistos del canal. Es que mes a mes perdemos plata. Y eso pasa en casi todos los equipos. De hecho me sigue pasando actualmente en 2030. Pueden fijarse que por ejemplo en el mes de noviembre pagamos en sueldos, en primas, primas por fidelidad, sueldos del cuerpo técnico. Ya gastamos casi 3 millones de dólares y de los ingresos en este mes que no hay ventas son de 463 mil dólares. Es decir que estamos muy por debajo. Si mes a mes vamos perdiendo dinero. Pero ¿qué pasa? Como vamos ganando títulos, como vamos vendiendo jugadores, el balance anual, balance global, nos da un resultado a favor. Porque bueno, es así se sustentan los equipos de fútbol. Mes a mes van perdiendo dinero. Pero cuando llega el periodo de transferencias podés vender a un jugador. Y ahí bueno, ahí sí te ingresa un dinero bastante importante para poder rearmar el equipo, para reforzar el once titular. Y bueno, eso también te puede ayudar un montón. A ver, este quizás de los aspectos a largo plazo es algo que también tenés que tener en cuenta por más que estés en un club dos años. Porque la parte económica es algo que le da mucha importancia a la directiva. Entonces si vas a empezar a pérdidas todos los meses, bueno eso sí te va a jugar muy en contra y de hecho te pueden echar. Creo que en la visión del club, por más que nosotros ya estemos bien consolidados en el club, te piden siempre lo de trabajar dentro del presupuesto para sueldo. Le dan la importancia de necesario, que es la importancia más importante, valga la redundancia, para trabajar del presupuesto de sueldo. De momento lo estamos consiguiendo, estamos bien y tenemos más dinero para ajustar en caso de que se requiera en sueldos. Pero bueno, estamos excelentes con esto que estamos construyendo. Y esto es algo que también me llevó mucho tiempo. Porque en el principio, la verdad que no veníamos bien económicamente. Tuvimos que mandar a muchos juveniles a préstamo, tuvimos que vender a muchos jugadores que por ahí en el primer equipo nos convenían que estén. Y bueno, los vendimos para mejorar la economía del club. Pero es algo que a largo plazo te va a dar sus frutos. Porque cuando vos podés pagar las cosas, no vas teniendo deudas. Fíjense que tenemos deuda neta de 0 millones. Y esta deuda de fichaje seguramente ahora en diciembre que se va a abrir el periodo de transferencias, va a quedar en cero como casi siempre. Fíjense que en deuda original 0, todavía no tenemos deudas. Todo esto es por el gran periodo de fichajes y los jugadores que vendimos. Que eso también hice un video, fíjense que nos entraron 63 millones. Entonces estamos muy bien económicamente. Pero bueno, eso es algo que lleva su tiempo. No es fácil. En las primeras temporadas vendí por muy poco dinero. Acá solo fueron 5 millones. Acá fueron ya 14. Acá volvió a bajar. Pero bueno, a medida que los jugadores iban ganando más reputación, pudimos vender un poco más. El tercer aspecto a favor es que podés mejorar los preparadores del primer equipo de la reserva y de tu sub 20. Fíjense la cantidad de preparadores que tenemos en el club. Son 20 empleados del equipo de preparador. Y me animaría a decir que somos el equipo más extenso en cuanto a esto. Porque fíjense que no todos tienen esta cualidad. De hecho acá estamos viendo también ojeadores, fisios. Pero tienen a un entrenador. 2 segundos entrenadores. Un entrenador de arquero. Un preparador físico. Un jefe de desarrollo de juveniles. Racing también tiene pocos preparadores. River ya tiene un poco más. Pero bueno, es River. Arsenal tiene 2 entrenadores de arquero. Está bastante mal. Argentinos Junior lo mismo. Estudiantes de Río Cuarto también. Tiene solo 5 entrenadores. Boca tiene un poco más, pero tampoco son muchos. Águropecuarios ni hablar. Belgrano también tiene pocos. Y nosotros tenemos 20 personas que están trabajando con nosotros. Y esto es algo que también lo fuimos ampliando a medida que nuestra relación con el presidente fue mejorando. Le pedíamos que aumente los preparadores permitidos para el primer equipo. También para la reserva y también para la sub-20. Acá pueden ver que tenemos la media más alta en la liga profesional de fútbol. Porque prácticamente son los mejores preparadores de la liga argentina. Y esto también pasa en nuestra reserva y en nuestra sub-20. Pueden ver acá los empleados de la reserva. Son 14. Diría que tengo más preparadores en la reserva que los preparadores que tiene agropecuario en su primer equipo. O independiente Rivadavia de Mendoza. Tenemos unos muy buenos preparadores. La gran mayoría están preparados para esto. Tienen buen trabajo en cantera. Algunos tienen más ataque. Otros tienen mejor defensa. Este por ejemplo es un preparador físico. Tiene buen trabajo en cantera. Tiene buena forma. Y bueno, así fuimos mejorando a todos los preparadores del primer equipo de la reserva. Y también de la sub-20 que tienen un preparador menos. Pero también son los mejores. Este año, en 2030, pudimos comprar un nuevo técnico. Va a contratar, mejor dicho, un nuevo técnico para la sub-20. Y a la sub-20 le está yendo muy bien. También le mejoramos las instalaciones de juveniles. Así que estamos desarrollando mucho todo esto para la sub-20. Un solo partido. Perdió mi sub-20. Empató 4. Y ganaron 7. Tengo al goleador del campeonato. Fernando Flores. Que está bajando un poco su rendimiento. Pero es el goleador de todas las sub-20. Y es un equipo competitivo. En todas las divisiones estamos compitiendo. La reserva creo que también está. La reserva está primera. Está primera con 31 puntos. Tengo a uno de los goleadores. Deporte de apellido. Que tiene buenas estadísticas. También Enzo Gori. Que es otro de los juveniles. Ya tiene 22 años este jugador. Y está en la lista de transferencias. Pero es un gran jugador. Perretti es el máximo asistidor. Con 23 años. Y Enzo Gori también tiene varias asistencias. Así que esto es algo que también está bueno. Apuntar cuando uno hace una partida a largo plazo. En un mismo club. Mejorar a los preparadores. Quizás si estás pocas temporadas en un club. No es algo a lo que le des mucha importancia. Quizás sí a los preparadores del primer equipo. Pero por ahí no tanto a los preparadores juveniles. Y de reserva. Como cuarto aspecto positivo. Es que vas mejorando la reputación del club. Y de esto también había hecho un video. Cuando Huracán arrancó. Tenía reputación nacional con 3 estrellas. Como si fuera. No sé. A ver quién tiene nacional 3 estrellas. Por ejemplo Racing. Pasa que Racing en esta partida no le está yendo muy bien. Estuvo dos descensos acá. Bastante complicado. Pero Huracán tenía esta reputación. Nacional con 3 estrellas. A lo largo del campeonato. Todas las ligas que fuimos ganando. La sudamericana. Las dos libertadores. Las copas. Nuestra reputación mejoró un montón. Tenemos una reputación continental. El carácter de la plantilla es decidido. Y bueno. Todo esto también nos llevó un montón de tiempo. Fíjense todas las copas que ganamos. A lo largo de 10 años de partida. Ganamos dos supercopas. Ganamos dos recopas de Sudamérica. Ganamos dos copas argentinas. Una sudamericana. Cuatro copas de la Superliga. Dos ligas. Y estamos en camino de ganar la tercera. Y ganamos también dos copas libertadores. Ganamos bastante. Obviamente si evaluamos todas las competiciones que jugamos desde el inicio hasta este momento. Perdimos más de los que ganamos. Pero bueno. Eso es parte del fútbol. Pero uno se tiene que quedar con los logros. Y bueno. Obviamente todo lo que ganamos. Hicimos que esta década del 2020. Sea la más existosa. Y eso es algo que también podés lograr en una partida. O ponértelo como objetivo en la partida con un solo club. De hecho podés agarrar un equipo de sexta división inglesa. Y llevarlo a ganar la Champions. Y ahí la reputación la vas a mejorar un montón. Yo no sé qué equipo. Qué reputación tienen los equipos de sexta. A ver. Me voy a fijar en Javans. Que fue un equipo que dirigí en el Fútbol Manager anterior. En vista general. A ver dónde está esto. Acá en general. Tiene reputación local. Con una estrella y media. Así que bueno. Esto es algo que pueden mejorar. Y está bueno ponérselo como objetivo. Creo que está muy bueno. Y como último. Para terminar. Otra de las cosas que logré. Dentro de esta partida a largo plazo. Es que me convertí en leyenda. Pueden ver acá mi nombre. Entre leyendas como René Kouseman. Emilio Valdonedo. Y Herminio Massantonio. Todos cracks de la historia de Huracán. Y acá estamos nosotros. Por haber ganado. Este. Las Libertadores. Haber ganado las Ligas. Y eso es algo que lleva su tiempo. No lo vas a armar de un día para el otro. Ganar copas importantes. Como la Copa Libertadores. Ayuda un montonazo. Ganar las Ligas. Mejorar la reputación. Son todos aspectos que. Quizás cuando vas avanzando. Vos vas viendo como vas mejorando. Porque al principio sos un empleado favorito. Después si seguís haciendo las cosas bien. Pasas a ser un ídolo. O un ícono del club. Este. Como puede ser Pato Toranzo. Acá a Luca Hanson. Lo metimos. A Bruno Amione. También lo metimos dentro de esta partida. Y después cuando seguís mucho tiempo en el club. Y vas ganando las cosas. Te ponen como leyenda. Y eso es algo que también. Bueno. Te va su tiempo. Y es una de las mejores cosas. Y de los mejores logros. Que uno puede lograr. Dentro de este Football Manager. Voy a dejar hasta acá este video. Si les gustó. Recuerden que ayudan un montón. Dejando su like. Y alguna suscripción. En caso de que no estén suscriptos. Dejo hasta acá este video. Gracias por llegar al final. Y nos vemos en la próxima. Chao.